Es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia ¡Vamos a ver! Y tus condiciones Pero antes tengo que buscar a Delacruz Y quitarle la foto de Gracias Gracias Ahí estás ¿Y quién eres? Hola, soy Alicia Hola, soy Alicia Hola, soy Alicia